Se habla de que Arturo Vidal podría volver a Colo-Colo, ¿qué te parece eso? ¿Qué crees que podría aportar al equipo? Nada, obviamente que un histórico como Vidal le va a aportar un montón al equipo, creo que para todo sería un honor y para todos los colocolinos que lo vimos jugar en el Monumental, es como, nada, queremos que vuelva. Yo tengo la fe de que sí va a pasar, así que, bueno, también por lo que me ha informado y esas reuniones que han tenido, bueno, yo creo que va a pasar, así que a darle con todo. ¿Y qué te parece la llegada de Jorge Almirón como DT? ¿Cuáles son las expectativas que tienes tal vez para la temporada 2024 del equipo de Tus Amores? Tengo altas expectativas, creo que, nada, con Boca hizo un buen trabajo, pero que con Colo-Colo lo va a ser mucho mejor, creo que tenemos mucho potencial, así que, nada, a darle con todo. Gracias. 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 Gracias.